lo que decía recién por ejemplo en este caso esto tiene una opción atrás que tiene cuatro loops o sea que se tiene 8 8 entradas de input y output serían 4 4 loops in out in out in out in out 4 entonces vos podés poner tus pedales acá yo por ejemplo acá a mí me gusta el mesa voy yo trato de respetar el sonido clean el sonido crunch y el lead trato de salir con el sonido del amplificador no con toda la ganancia por ejemplo como está acá no con toda la ganancia llevándolo hasta el final para los solos por ejemplo sino busteando lo sea dándole un toque por ejemplo con el exotic dándole un poco de no le doy todo también estaba en un a las 11 o clock digamos de un reloj no para qué para que tenga un toque cuando le falta un poco de sustain como un marshall como muchos amplificadores que necesitas darles encanto para un sweep picking para un para que la nota tenga ese sustención que se envuelva el sonido cuando haces un fraseo digamos un lead no entonces estos son los pedales que a mí me gustan no no los uso los de los tres a la vez utilizo uno si utilizara por ejemplo un patch clean acá que puede utilizar un recariz que es un poco más distorsión yo igualmente lo utilizo como como un overdrive suave y el 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 horizon que es que está está muy bueno este pedal también y que también bueno es de los tres favoritos míos serían para utilizar en diferentes opciones o sea que están conectados a un loop al otro loop está conectado un el chorus que a mí me gusta y tengo otro lo conectado el h9 y el mxr carbon copy los puse porque los tenía armados así en el otro rack pero la verdad estoy armado y armado paches en esta semana que tengo este aparato investigando y probando puse el marco un marc ford y un jp2c hice lo mismo respetando lo mismo que tenía armado para grabar y para tocar acá entonces manejo los mismos sonidos que estaba utilizando en el rack pero le agregue esto y manejo todo el cableado el switchado de cuatro el método de cables con el con el gilex entonces cheque el resultado del sonido pero la verdad que puede utilizar esto lo tengo para utilizar pero hay opciones de pedales por ejemplo está en la misma opción del ip booster de exotic en el gilex y suena la verdad que suena impecable eso no me hace falta utilizar esto hay pedales como los tubo screamers hay pedales como hay muchas opciones de pedales que suenan espectaculares y una barbaridad y por ejemplo el h9 que a mí me encanta como delay y el carbon copy acá tiene las opciones de delay ping pong análogos y suenan en estéreo espectaculares la verdad que los tengo como opción si los quiero usar como para decir utilizo en cuatro métodos de cable mis efectos preferidos análogos entre comillas también hay digitales pero tengo todo acá o sea que yo puedo utilizar esto si yo me quisiera mover lo utilizo con la pedalera correspondiente no de de line 6 y algún pedal de expresión y nada más no hace falta nada más no yo sigo teniendo mi colección de overdrive y pedales que me gustan no pero la verdad que lo que trae esto está es completísimo